MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRERA Queridos alumnos de grado 11, es para mí un inmenso honor como rector del colegio poderles expresar, hoy más que nunca, mis mejores deseos y los éxitos contundentes en las pruebas de Estado 2024 que estarán presentando este 14 de abril del 2024. Es para mí gran orgullo poder manifestarles que estoy tranquilo y seguro de todo lo que hemos brindado en el conocimiento a quienes llevan más de 12 años en nuestra institución y a quienes tienen más pocos años vinculados al CEMAR, al CLAS y al Colegio Comercial de Palmira OPH. Hoy, de manera especial, un saludo muy muy contundente que sale del alma e invitándonos a que esta mañana puedan invocar al Dios de los cielos, al arquitecto del universo para que los ilumine desde paz, tranquilidad y sabiduría. ¡Los quiero mucho! ¡Éxitos en estas pruebas! Hola, buen día. Dios les bendiga. Espero que mañana, al levantarse, se acuerden que Dios debe estar presente en esta prueba con ustedes. Pídanle que los acompañe y que les haga la inteligencia, la entendedora. Así que, éxitos. Mañana te vamos a hacer los mejores como siempre. Dios les bendiga. Apreciados estudiantes, con el sentir de nuestra alma, les deseamos mañana todos los éxitos del mundo. Para los estudiantes de grado 11, 1 y 11, 2, les deseo el mejor de los éxitos para el día de mañana en la prueba física. Jóvenes, muy buenos días. Les deseo de todo corazón que les vaya muy bien en estas pruebas, porque esa es la apertura para ser ustedes unos grandes líderes. Felicitaciones y bendiciones. Estudiantes de grado 11, les deseamos éxitos en su prueba IFE. Confíen siempre en sus capacidades y en sus habilidades. Éxitos. Muchos éxitos en su prueba de estado. Bendiciones. Muchachos, éxitos en las pruebas de estado. Hola, ¿qué tal? Soy Delet Murillo y les deseo lo mejor a los alumnos de grado 11 en sus pruebas de estado. Felicitaciones. Muchachos, éxitos en las pruebas de estado.